Bueno, yo llevo en este albergue dos meses y cuatro días, exactamente. De acuerdo a lo que han podido dar, no lo han dado, al menos hemos tenido desayuno, almuerzo y comida, de acuerdo a como el gobierno nos lo ha podido dar, y estamos agradecidos de eso. Costa Rica nos dio abrigo, nos dio amparo, y estamos aquí en este país, gracias a Dios, y confiamos en este presidente, que siempre dijo que mantuviéramos la calma. Ya logré comunicarme con mi familia, ellos saben que mañana nos vamos, que es algo que nos tiene todos emocionados, muy contentos, ya tenemos todo el equipaje armado, todo lo que nos quedó, vaya, no tengo palabras para decir la felicidad que tengo para poder seguir nuestro camino.